Música Música El pueblo se ve en el curvo, que ha dado con el mundo De la plantilla era un mundo, el mundo sigue el mundo Se creó en la semana que fue, a ver se fue, una confinidad En el aire, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire En el aire, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire Entendiendo, mmmm, no, no, no Entendiendo, a mi vida es tan señor A mi susugos para hacer los flutos Senta que no muere de un mundo Punto, pa' muero, toma un feliz Digo, me lo quiero, pretty boy swag Pretty boy swag Las que nos guardan desde la lema en el honor Jogadores pa' largar Odeadores pa' la odiar Si quieren lugares de tu pecado Pero no se llama en Manabar Ay, yo soy pa' mi ching Y yo soy pa' mi ching 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 Muy simple, y los tiros son los primeros, fina, 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 fina Camero, vuelo bien, siempre voy con tu pincel Uno, dos, euros, tec, por uno, la paseo Tic, 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 bong, tic, no sé si soy mi piel Llevo un traje de crochet con la bandera, tío, pe This is one, this is one, this is one, luchadito, arregladito, practicándome visual La dame de mala mala, me vea donar, la de ser buena a escuchar La dame de mala muñeza, me vea donar, la de ser buena en Corinthiela Tic , tic del mundo sea bong, tic, tic, tic Tic , tic, 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 tic